Hace quince segundos que se murió el poeta Y hace quince siglos que notamos ausencia Creíamos entonces que estábamos de vuelta Cuando faltaba tanto de ausencia y de poeta De ausencia y de poeta Hace quince milenios que se fugó el poeta Dejándonos sus viudas y su niñita eterna Brindemos por su verbo, por su roja cabeza Hermanos de la sangre Hértida del poeta Hértida del poeta Por él sus adversarios No olvidan más celebrar Y por él sus amigos Como quiera que hoy sean Se juntan nuevamente Por sobre sus miserias Convocando a este muerto De la salud perfecta De la salud perfecta Hace quince silencios Y otras muchas tristezas Quien sabe que diría Su voz de inteligencia Por eso un cisne canta Profundo en la floresta La tonada inasible Que desató el poeta Que despertó el poeta La tonada inasible Que despertó el poeta Quien sabe que Dala, quince silencios Y en el floresta Quince silencios Quince silencios